Y llegan ellos, nos traen todo el Juan Flores, el aplauso para recibirlos, los hermanos Bajón. Buenas noches, buenas noches. Qué felicidad enorme, te lo mereces hermano Hernando Díaz. Qué alegría inmensa, gracias a cada uno de ustedes por estar acompañando a mi querido hermano esta noche. A ver, vamos a empezar y hacemos manitos, a ver, y las palmas, palmas. Ahí vamos, ahí vamos. Los hermanos Bajón, Jack Cadena. Adentro. Vuelta y cero. Zapateamos. ¡Qué sonido Marquitos! ¡Vuelta! 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 Sonido de los gemios. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Lindo, 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 ahí se viene el dos, y las manos, 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 y las manos. ¡Vuelta! ¡Métase, bordoñón, pupi! ¡Zapateamos! ¡Otra más! ¡Último! ¡Voy lo va! ¡Y se viene el tres, el tres!